El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que de acuerdo a reportes generados desde las rutas nacionales indican que existe normalidad en el tránsito vehicular, pese a las movilizaciones anunciadas por algunos sectores de los transportistas contra el Código del Sistema Penal. Recordó que un sector del transporte anunció llevar un paro indefinido desde este lunes en contra del artículo 137 del nuevo Código del Sistema Penal. Como ven ustedes, si ponemos las imágenes, la ruta Pisiga, las rutas en la Troncal, son absolutamente normales de las terminales de buses. Los buses están saliendo, están llegando, trasladando pasajeros. Romero aseguró que las operaciones de las terminales terrestres también son normales, así como también las carreteras internacionales, por lo que pidió tranquilidad a la población, recordando que a nivel nacional existen dos puntos de bloqueo, mismas que se encuentran en Santa Cruz por el sector de Pailas y la carretera que comunica con Potosí y Oruro, donde se trasladaron dispositivos policiales. Un camión intentaba bloquear la ruta a Tambo Quemado, se ha despejado. Las zonas de frontera y las rutas internacionales están plenamente habilitadas. La otra ruta internacional a la Argentina, por el lado de Santa Cruz, con los bloqueos que hemos señalado que fueron esporádicos y que se controlaron rápidamente, está absolutamente despejada. La autoridad de gobierno señaló que sobre las demandas del transporte ya fueron atendidas, manifestando que el artículo en disputa del Código del Sistema Penal va a ser derogado hasta más tardar mañana, señalando que debe desaparecer cualquier motivación que justifique las movilizaciones del transporte. Hay temas sectoriales de los médicos y del transporte que han sido resueltos. Nosotros estamos cumpliendo fielmente nuestra palabra empeñada, nuestros compromisos y no hay ninguna motivación luego para mantener una movilización ahora para derribar todo el Código Penal, porque eso ya sería conspirativo. Así también, Romero señaló que con la derogación de los artículos 205 y 137 también no debería existir justificación alguna para continuar con la privación de los servicios de salud a la población que sostienen los galenos. Pues tienen el acuerdo en sus manos, pero si ellos no firman el acuerdo, eso se caería, porque un acuerdo es pues una intención y voluntad convergente de dos partes. Si solo el gobierno ha mandado firmado el convenio y ellos no lo devuelven firmado, quiere decir que ellos renunciarían a ese acuerdo.